Ya no quiero ser tu cordero de sacrificio No quiero vivir a la sombra de tu abismo Ya no quieres pensar y no puedes dormir Armas otro porro para no sentir No puedes ni llorar, no puedes ya salir Aceptaste que me vas a herir Siempre soy yo quien sangra por ti Y nunca viceversa Ritual es lo que hago por ti Y nunca te das cuenta Ya no quiero ser tu cordero de sacrificio No quiero vivir a la sombra de tu abismo Ya no quiero nuestro abrigo Nunca más ser tu amigo Déjame morir de frío Tira mi cuerpo al río Descapítame y déjame morir Y déjame morir Descapítame y déjame morir De nada va a servir De nada va a servir Ya no quiero ser tu cordero de sacrificio Ya no quiero ser tu cordero de sacrificio Y no quiero ser tu cordero de sacrificio No quiero ser Quiero ser No quiero ser No quiero ser No quiero ser No quiero ser ¡Suscríbete al canal!